¿Sabías qué? Hace más de 2.000 años, en las densas selvas de Mesoamérica, floreció una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas, el Imperio Maya. Originarios de lo que hoy es México y América Central, los mayas construyeron una cultura rica en arte, ciencia y arquitectura. Su historia se remonta al periodo preclásico y alcanzó su apogeo en el Clásico, abarcando desde el 2000 a.C. hasta el 900 d.C. La grandeza del Imperio Maya se manifiesta en sus impresionantes logros arquitectónicos, como las ciudades de Tikal, Palenque y Copán, con sus templos, pirámides y complejas estructuras ceremoniales. Además, los mayas fueron pioneros en el estudio del tiempo, desarrollando un sistema de escritura jeroglífica y un calendario preciso. Su conocimiento avanzado en astronomía y matemáticas les permitió crear asombrosas pirámides y observatorios, evidencia de una civilización altamente desarrollada. A pesar de su esplendor, la civilización maya sufrió un misterioso colapso alrededor del 900 d.C. Las causas de este declive siguen siendo objeto de debate entre los historiadores y arqueólogos, incluyendo factores como cambio climático, guerra, agotamiento de recursos y colapso de la red comercial. Las razones exactas aún se debaten, pero factores como la deforestación, cambios climáticos y conflictos internos pudieron haber contribuido. Aunque las ciudades mayas fueron abandonadas, su legado persiste en la actualidad a través de sus monumentos, cerámicas y conocimientos científicos, dejando una marca duradera en la historia de Mesoamérica. ¡Gracias!